Hola a todas y a todos, bienvenidos al curso ¿Cómo escribimos el trabajo final entre salud y enseñanza? Soy Gloria Gorioli y este es el quinto video que se titula 5 claves sobre el trabajo final integrador del plan de formación docente. Tengo dos amigos novelistas, Julián escribe primero el prólogo, después el capítulo 1 y después el capítulo 2. Julián, en cambio, piensa cómo quiera que terminen sus personajes y desde ese desenlace que es lo primero o casi lo primero que escribe, imagina qué podría haberles pasado antes. Con el trabajo final integrado suceden cosas parecidas. Muchos escriben primero la introducción, después el problema, después el marco teórico y eso vale para muchos, pero no para todos. O sea, uno puede en esta primera etapa de la producción escrita ser también un poco caótico, o dicho en otra clave, autogestivo y estratégico. A algunos les viene bien el modelo bicicleta, que es el de Luciana. Al iniciar se imaginan el trabajo final completo, desprolijo por cierto, como si lo miraras rápido desde lejos, una imagen total e inexacta. Lo ves inacabado, pero más o menos entero. Se imaginan las conclusiones porque esa es la zona fuerte, sustanciosa de su trabajo. Y luego se dan un proceso de escritura. Escriben, narran, fundamentan, explican, o sea, desarrollan las partes, sistematizan. Primera clave. ¿Cómo selecciono y organizo el contenido? Contás con un montón de insumos para escribir el trabajo final. La formación de grado y eventualmente de posgrado, la especialidad, la experiencia profesional, la práctica docente. Y también tenés ese trabajo práctico que siempre quisiste hacer. Esa actividad para los estudiantes con la cual estabas poco seguro. Una constelación de posibilidades. Dentro de tu cabeza hay una malla, una red, un rizoma con infinitas alternativas, con rutas impredecibles que enlazan un nodo y otro. Pensás en modo rizoma, con conexiones inesperadas que articulan clases teóricas, pantallazos de tu propia formación de grado, diálogos en el hospital. Bueno, para escribir le tenés que poner orden. De lo que recordás e imaginás, ahora elegís y descartás. Pensás un contenido, solo uno. Tomás lo que sea pertinente y lo que te convenga decir y diseñás tu esquema con un núcleo. Así transitas de rizoma a árbol. A la constelación le vas a dar un tronco que será el eje temático de tu texto. Ya estás en el proceso de escritura. Segunda clave. ¿Cuál es el formato? ¿Cuándo le pongo a las palabras clave y al resumen? Para que ahorres esfuerzos, es ventajoso que pienses desde el inicio el qué y el cómo de tu texto. La primera variable, si bien tiene una frontera, depende de vos. La segunda, no. Por eso es importante que al diseño lo conozcas tempranamente. El reglamento establece que el trabajo final, leo, podrá realizarse a través de un proyecto propuesta de análisis que incluya algún aspecto de las temáticas abordadas en el cursado, estudio de casos u obra cuya aprobación conduce al otorgamiento del certificado de docente universitario en ciencias de la salud. Fin de cita. También el reglamento dice los aspectos a evaluar. Esas son orientaciones generales. Online hay ejemplos de trabajos terminados y aprobados con los cuales podés orientar. En cuanto al procedimiento, hay quienes escriben primero las palabras clave, luego el resumen y por último el texto completo. Y hay quienes hacen al revés. Yo escribo las palabras clave y selecciono bibliografía. Después escribo el texto completo y por último el resumen. Pero voy y vengo muchas veces. Muchas veces revisando, describiendo, eliminando, pintando con un color lo que no me convence del todo, pintando con otro color lo que quiero cambiar de lugar. Y para la gente cuya escritura acompaño, insisto en tener primero los descriptores, las palabras clave que sirven para amojonar el terreno y para evitar digresiones. Tercera clave. ¿Qué hago con las citas? ¿Qué autores tomo? Las voces ajenas, o sea los autores que seleccionás para incluir en tu texto, aparecen en un escrito académico con varias modalidades. La más conocida de las cuales es posiblemente la cita textual directa. Que consiste en tomar un fragmento de una publicación e insertarlo mencionando los datos de origen en tu trabajo. Es ventajoso que sepas qué citas te conviene tomar y que no pongas demasiadas. Hay estudiantes y profesores que para sentirse más seguros insertan muchos fragmentos ajenos en su texto, con lo cual pierden la oportunidad de posicionarse frente a lo que están diciendo. Otra cuestión a tener en cuenta con las citas es que antes de incluir una, consideres para qué lo haces. Para respaldar lo que planteas, para refutarla, para adherir a ella, cómo funciona ese trozo en tu texto. En todos los casos hay que respetar la norma, Harvard, Chicago o la que fuere. En caso de que se te pida APA, pregunta qué edición, porque hay siete. No es necesario que aprendas esas normas porque son consultables online. Es decir, aprenderlas no, respetarlas sí. Cuarta clave, ¿cómo sé cuando ya está listo? Como decían las claves anteriores, no hay una sola manera de escribir el trabajo final. Y más que la manera correcta, privilegiamos la adecuada. No pensamos tanto en que tu trabajo tiene que estar bien, sino que tiene que ajustarse al circuito en el cual va a transitar a las presuntas condiciones en las cuales va a ser recibido. Y así como no hay un instructivo infalible para eso, tampoco hay un tutorial para que sepas cómo escribir y cómo y cuándo terminar tu trabajo. Lo que sí es importante es que no esperes al final para ponerte a escribir. No decir, todavía estoy leyendo, porque leer todo es imposible. Entonces, empecé a escribir, date una disciplina, ponete plan. Aquí te mostramos la cinta de Moebius que ilustra nuestra orientación acerca de la escritura. La cinta te dice la cocina de la escritura, el proceso, no el producto. Vas y venís recursivamente. Consulto mi tutor y a mis compañeros y reescribo una y otra vez. Pienso, miro, escribo, leo, en ese orden o no, pero desarrollando esos cuatro quehaceres y trabajando colaborativamente hasta que el tutor te diga que está listo. Un colega que publica mucho y a quien parece que escribir no le da ningún trabajo nos dice, yo empiezo todos los días por el comienzo, no por el lugar donde dejé el escrito completo. Entonces, le voy puliendo una vez las ideas, otra vez el encadenamiento de ideas, otra vez las palabras que se repiten y así, cada día desde el título del texto. Otra colega suele decirles a sus tutoriados, las tesis no se terminan, se entregan, porque en un punto hay que renunciar a la perfección y soltar. Quinta y última clave, ¿cómo hago para corregirlo? Tu trabajo está avanzado, entonces ya podés empezar las varias revisiones en varias claves que te vamos a ofrecer. No alcanza con una leída propia y otra ajena. Tampoco es ventajoso que a la lectura ajena la haga alguien que te quiere mucho y que sabe poco sobre el tema porque ese perfil de lector no se parece al de tu destinatario. Busca varios lectores que diles que caractericen, no que opinen o que valoren, sino que tomen algunos indicadores que te proponemos en la guía y que con eso te ayuden a mejorar. Una clave a tener en cuenta en esta etapa, los escritores novatos revisan solo la superficie del texto. La ortografía, el uso de la mayúscula, la adivinación. En cambio, los escritores expertos se animan a reformular el contenido, a expandir o a checar desarrollos de ideas, a modificar los párrafos. O sea, hacen revisiones más lanzadas, más profundas. Y esta es una invitación importante que nos gustaría que aceptaras. Una corrección difondo, a varias miradas y con diferentes criterios. Aquí cierro este video con las 5 claves. Esperamos que te haya sido claro y orientado.